Para que nos cueste un poco, ¿qué le pareció estar en el programa? Mi nombre es Francisco Javier Rosales, vivo en Pelar Curural, Límite San Clemente. Para mí este programa Semillas, Enprendiendo Semillas, ha sido una gran oportunidad. Una gran oportunidad, ¿por qué? Porque la gente de campo es muy variable la cosecha, los precios. Un día, un año de temporada está bueno, una temporada está malo. La gente de campo sabe eso, es muy sacrificar la vida de campo. Y esta oportunidad que nos da el fósil, el gobierno, es para el emprendimiento. La gente de campo es muy orgullosa, no le gusta que le den, pero sí que nos ayuden a emprender. Y para mí esta oportunidad, que es la agricultura, emprendo. Porque con esto yo adquirí cámaras de gría con menas y con eso es un inicio. Una semilla, como dice bien claro el proyecto, es una semilla. En el cual yo emprenderé y la justificaré, la duplicaré y la triplicaré. Gracias a esto yo puedo sustituir esta comuna porque yo la amo y la quiero. Por eso estoy ahí y no voy a irme nunca de esta región. Muchas gracias.